Bienvenido, señor Lagares. Yo soy de los que tiene el placer de escucharlo por primera vez. Soy sucesor de los que me antecedieron como padres y madres de la patria. Claro, para mí es muy difícil poder llegar a un encuentro con usted, aunque luego lo podemos hablar, porque partimos de posiciones epistemológicas distintas en la consideración de elementos importantes. Para usted las cotizaciones a la Seguridad Social son un impuesto y para mí las cotizaciones a la Seguridad Social son un salario social diferido. Eso hace que su línea de reforma vaya en una determinada línea y eso hace que mi línea de reforma vaya en otra determinada línea. Para usted hay otro punto de desencuentro que tengo con usted que me hace también no poder compartir gran parte de las cosas que me plantea. Para usted el empleo es una función del salario y del salario hago más el gravame y para mí el empleo es una función de la demanda. Y para usted además realiza un tratamiento asimétrico entre la imposición, asumiendo que fuera la cotización a la Seguridad Social un impuesto, pues realiza un tratamiento asimétrico absolutamente entre la imposición sobre el capital y la imposición sobre el trabajo. Entonces, claro, como partimos de orillas tan enfrentadas, es difícil que podamos llegar a algún punto en el que digamos, bueno, pues esto sí y a partir de ahora. Ha dicho usted cosas que empíricamente no se sostienen, pero porque ha dicho en un determinado momento que aunque llegáramos al pleno empleo, eso no tendría repercusiones sobre el déficit de la Seguridad Social. Y venimos precisamente de un periodo, no este inmediato, sino el anterior, en que la Seguridad Social precisamente se ha visto, no solo con déficit, sino con superávit tan elevado como para poder articular un mecanismo como el popularmente conocido, la lucha de las pensiones o el fondo de reserva, que ha permitido que cuando se ha destruido empleo, se haya podido a seguir atendiendo el pago de las pensiones sin tener que recurrir a la financiación vía impositiva o a la emisión de deuda o a la emisión de cualquier otro activo financiero que complementara las aportaciones previas a la cotización de la Seguridad Social. Por lo tanto, es que el empleo importa y mucho, no solo en la cantidad, sino en la calidad y en la remuneración. De hecho, cuando la ministra de Trabajo viene a hablarnos a esta comisión, las líneas fundamentales sobre las que habla es esencialmente la recuperación del empleo como base para recuperar los ingresos a la Seguridad Social. Ni en su transparencia, ni en su presentación, perdón, ni en su discurso, ese elemento aparece. Y eso condiciona el que lo vea débil por ese lado. Permítame la expresión. Luego hay otra cosa que tampoco puedo compartir, que es lo que llama usted el recargo solidario para las pensiones en el IVA. Bueno, fíjese, si yo parto de la base de que las cotizaciones a la Seguridad Social son salario social diferido y lo sustituyo un punto de reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social por un punto de recaudación en el IVA, fíjese con lo que me encuentro, con que me reducen el salario, el social diferido, y me incrementan la imposición que, además, en la medida en que mi nivel de renta determine la propensión marginal a consumir que sea más alta, hace que el IVA repercuta de forma proporcional más en mis ingresos que en mi renta que en los de una persona con mayores recursos. Es decir, me repercute negativamente por ambos lados. Yo no puedo compartir que el IVA sea un impuesto neutral. Es un impuesto regresivo que repercute, como bien sabe, en mayor medida sobre quienes tienen unos niveles mayores de consumo sobre su renta. O sea, luego hay cosas que… Fíjese que… O sea, yo estoy dispuesto a comprarle la reforma de Dinamarca si me hace toda la reforma de Dinamarca. No vale comparar Dinamarca y el subsistema de pensiones con los regímenes de bienestar, los niveles de empleo, el cambio en el modelo productivo que se ha producido en esos países simultáneamente a todo esto. Y decir que la repercusión en el empleo ha sido producto de la reforma de las pensiones. Usted es catedrático, sabe que las correlaciones no son tan directas. Y luego hay una cosa sobre la que sí me gustaría hacerle una pregunta, porque hasta ahora eran diferencias. Usted lo que plantea es un cambio del sistema de reducir la pata pública y complementarla con una pata privada. Que no la valoro ideológicamente. Me parece que es una opción, como otra cualquiera, que en otros países, efectivamente, en función de sus estructuras productivas y de sus regímenes de bienestar, da lugar a que esa sea la solución más eficiente socialmente. Y no tiene por qué ser patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda. Pero sí que plantea, y lo plantea explícitamente cuando dice que se disminuye la tasa de sustitución vía pensiones públicas, la complementamos con fondos de empresas o directamente con fondos de pensiones privadas para aquellos que puedan mantenerla. La pregunta que le hago es, ¿ve viable esa opción? Y me va a decir que sí, evidentemente, pero si me lo puede explicar, mejor. ¿Ve viable esa opción en un país donde el 50% de las pequeñas y medianas empresas que se creen en este país duran menos de cinco años, su vida es menor de cinco años, o que la vida media de una empresa, de casi el…, tenía por ahí el dato, de la vida media de una empresa no llega a los doce años? Es decir, no situamos el terreno de las pensiones y reforzamos esa pata en un espacio, y ya termino, en un espacio en el que hay excesivo flujo de entrada y salida, por decirlo de una forma amable, en ese ámbito. ¿No le parece que es excesivamente arriesgado y que puede ser un elemento que la empresa, los fondos de pensiones de empresas o las aportaciones a los mismos con los que los fondos juegan, como ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, y donde ha habido casos donde los pensionistas se han quedado sin la pensión una vez que la empresa ha quebrado, salvo una pequeña parte que aseguraban las instituciones federales? Básicamente es eso. Muchísimas gracias por su exposición y ojalá me pueda contestar. Gracias. Pasamos ahora.